Es la una y media, doce y media en Canarias. Secuestran a un hijo de Angelina Jolie, pero a saber cuál. La actriz hizo el último recuento al salir de un supermercado. Había entrado en el local con 500 niños y a la salida la acompañaban solo 499. Las cámaras de seguridad muestran a un encapuchado metiéndose en el enjambre de niños adoptados y llevándose a uno de ellos. Como gesto de solidaridad, Madonna se ha ofrecido a prestarle uno de sus niños a Jolie, al menos hasta que aparezca el suyo. A Actualidad Nacional, Mariano Rajoy tiene problemas para distinguir los correos en inglés del Eurogrupo de los mensajes de spam. Ese es el objetivo prioritario, no para los próximos meses, sino para los próximos 4 años. Aprender a distinguir el spam de los correos en inglés de sus socios europeos, este es el objetivo que se ha marcado Mariano Rajoy para esta legislatura. Sé que si aparece la palabra Viagra es spam, aunque a veces los de la Comisión Europea se gastan bromas con este tema también, reconoce el presidente. De momento Rajoy responde siempre a todos los correos con la frase OK, thank you. Expulsado de una clase de informática por copiar y pegar, informa Fernando Costilla. Rosendo Marino, jubilado de 67 años, fue invitado a abandonar ayer el aula de informática a la que acudía por las tardes por copiar y pegar a sus compañeros. El anciano tardó dos horas en escribir un e-mail de dos frases y al terminar le arrojó el monitor a un compañero para que lo leyese en vez de darle al botón de enviar. A la hora de pasar un texto escrito a mano al ordenador se empeñaba en meter el papel arrugado dentro de la máquina esperando que apareciera luego en el monitor. Los momentos de más tensión en el aula se vivieron cuando el alumno, una vez expulsado, pretendió llevarse a casa el ordenador alegando que en el mismo sistema vio un icono que indicaba que es mi PC. Más cosas, Starbucks lanza el pack café, cigarro y muñeco de barro por solo 6 euros. La cadena americana acaba de incorporar a su catálogo un pack que por solo 6 euros permite disfrutar de una taza de café, fumarse un cigarro y hacer un muñeco de barro. La empresa pretende así sacar todo el partido a las propiedades laxantes del café. Starbucks sugiere un tipo de tabaco para cada variedad de café y ha habilitado zonas en penumbra dentro de sus locales para soltar lastre y poner el broche a esta incomparable experiencia. El producto más solicitado del nuevo pack café, cigarro y muñeco de barro es, con diferencia, el Starbucks Bento Caramel Brulé. Se trata de una variedad de café con propiedades flatulentas que al primer sorbo ya amenaza con tormenta. Pide reducción de jornada para pasar más tiempo mirando el móvil con su pareja al lado. Gisela Orejudo, de 25 años, no quiere que su vida se reduzca a estar sentada frente a una pantalla de ordenador en la oficina. Exige su derecho a disfrutar de sus seres queridos, leer sus tweets y ver sus fotos en Instagram con su novio al lado. Gisela Orejudo. Insiste en que hay vida más allá del ordenador de la empresa, por ejemplo, en su portátil personal. Orejudo cree que hay vida más allá del trabajo y muchas publicaciones a las que dar al me gusta y la tira de vídeos de gatos esperando ser vistos. Su pareja la ha apoyado comentando en su muro con el emoticono de la sonrisa. Momento ahora de repasar la actualidad con algunos teletipos breves. El nuevo libro de Jorge Bucay se titulará Sonríe, hijo de puta. El gobierno investigará dónde van los que hacen footing. Y Movistar sube las tarifas de los teléfonos de juguete. Jesucristo se plantea celebrar su cumpleaños con poca gente este año y cancelar la Navidad. Fernando Costilla. Sintiendo que ya va siendo hora de celebrar el cumpleaños de una manera más discreta, el hijo de Dios quiere pasar por alto su aniversario este año y dejar a toda la cristiandad sin fiestas navideñas. Supongo que haré algo tranquilo en casa con mis padres y punto, ha dicho, según fuentes cercanas al cielo. Igualmente todo el mundo acaba muy borracho y tampoco es agradable y encima compran regalos que luego no son para mí, así que no lo entiendo, ha añadido. El Mesías también ha entrado en pánico al enterarse de que cada semana santa la cristiandad recrea su muerte con gente disfrazada y toda la polla. No solo lo considera de mal gusto, sino que no sabe si están de cachondeo o qué cojones. Vamos con la información bursátil. El IBEX anda sin rumbo fijo esta semana, Xavi. Los valores españoles han prestado poca atención al mercado porque estaban organizando la comida de Navidad que se celebró ayer viernes. Todos los valores han acudido a los mercados para traer algo de picar. Bodega Riojanas ha sido la encargada de poner la bebida y todo transcurrió con normalidad. Mediaset, sin embargo, introdujo algo de cocaína en la bolsa para animar la fiesta y eso provocó repentinas subidas y bajadas de los valores. Iberdrola atacó máximos y absorbió varias eléctricas colombianas. CaixaBank abandonó el Piscolabis a la mitad porque tenía taquicardia y creía que le iba a dar un infarto. Tras la euforia de las primeras horas, la cocaína dejó de hacer efecto y el mercado español cerró a la baja y con dolor de cabeza. Al otro lado del charco, preocupación en la bolsa estadounidense porque Dow Jones está mayor y dicen que se le va la cabeza. Esta semana ha tenido problemas para reconocer a Apple y a otros valores y ha estado preguntando todo el tiempo por el crack del 27 y el estado de las acciones de la empresa Cotton East Company que cerró en 1935. En España, Indra, como siempre, a su puta bola. Y la previsión meteorológica de hoy, Quique. Pues van a bajar las temperaturas y fuertes rachas de viento van a darnos en toda la puta cara a Xavi en Valencia el jueves. El viento volcará varios edificios de Calatrava y morirán 100.000 personas ensartadas en sus pinsos blancos. Es todo por hoy. Les dejamos con la programación de Oh My Lol desde los estudios de Son Estrella Galicia en la Sala El Sol de Madrid. ¡Gracias!